bienvenidos un día más al canal de tech android hoy veremos una aplicación original llamada speaking nos permite leer en voz alta las notificaciones por ejemplo nos envían un whatsapp y se va a leer en voz alta vamos a darle rápidamente acá solamente nosotros tenemos que activarla nos va a elegir a accesibilidad tuya le das los permisos y la puedes activar ahora vamos a darle en select apps vamos a deseleccionar las aplicaciones para que cuando nos envíen algún mensaje o alguna notificación vaya a como un robot a decirlo en este caso tengo whatsapp youtube y twitter yo creo que son las que pues puedes añadir las que tú quieras pero esas son las que voy a utilizar en este vídeo acá puedes ver las que tengo seleccionadas podemos quitarlas y ya está ahora ojo cuidadito esto este apartado muy importante speakers y headset o bluetooth en este caso headset es para que no se lea cuando estemos con auriculares o en caso al cuando se lea siempre es decir aunque estemos con auriculares aunque esté el celular en modo avión o estemos con el bluetooth desactivado se va a leer igual es para todos como puede ver ahora le vamos a dar en aceptar y ya tenemos la aplicación ahora puede elegir le voy a decirle una persona que me envié pues algún mensaje ahora sí envía el mensaje vale ahora esperamos a que nos envíe el mensaje voy a subir un poco el volumen ahí está todo bien esperamos a que nos envíe el mensaje vamos hombre apúrate y como puede ver es una aplicación bastante futurista bastante avanzada y sin duda original diferente diversa oye es una aplicación perfecta que la verdad es que no la vas a encontrar todos los días llamada speaky que me ha gustado mucho y aprovecho de mandarle un saludo a todo un mister android muchas gracias por enviarme ese mensaje y ya estaría es una aplicación múltiple diferente varia distinta innovadora ahí está ya he dicho todo te ha gustado este vídeo no olvides hacer un gran like y suscribirte hasta la próxima y que tengas un excelente día